En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que cinco presuntos estudiantes que iban caminando por el barrio Timisa le robaron el celular a un adolescente que se encontraba junto a su prima departiendo a las afueras de una vivienda. Se encontraban las familiares sentadas ahí revisando el teléfono acabando de llegar cuando unos presuntos estudiantes que venían con uniformes de colegios que están aquí alrededor del barrio, raparon el celular y se dijeron hacia el parque Timisa. Uno de los presuntos estudiantes es quien al parecer se roba el celular de alta gama mientras los otros cuatro salen corriendo. Como es la hora de salida de los colegios pues asumimos que sean estudiantes, no podemos afirmar nada, pero sí estamos extrañados porque las autoridades pues no nos prestan la debida ayuda. Queremos que por favor nos colaboren prestándonos más vigilancia. Al parecer estos supuestos estudiantes estarían saliendo del plantel educativo y se reúnen en ciertos puntos para rondar algunas calles del barrio Timisa y robar cuando se les presente la oportunidad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.